qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal en esta ocasión veremos la causa por la cual las luces de las direccionales se aceleran porque las direccionales empiezan a parpadear más rápido bueno amigos el día de hoy vamos a aprender cómo diagnosticar la falla de que las direccionales empiecen a parpadear más rápido como ejemplo este vamos a poner ahorita las direccionales hacia la derecha y hacia la izquierda como se pueden dar cuenta las de la izquierda parpadean más rápido pero si yo pongo las direccionales perdón las intermitentes pues parpadean al mismo a la misma velocidad que parpadean las las direccionales del lado derecho esto porque sucede esto sucede cuando uno de los dos focos de las direccionales el del frente o el de atrás ya se encuentran fundidos ok por este es el motivo por el cual las direccionales empiezan a parpadear más rápido eso es cuando pues detener las direccionales bien empieza a hacer este esta acción de parpadear más rápido esa es la falla que el que uno de los focos ya se fundió y no está haciendo su trabajo pero si tú acabas de cambiar el foco y las direccionales empiezan a parpadear más rápido eso quiere decir que el foco que pusiste no es de la potencia necesaria para el trabajo del flasher entonces por este motivo también empieza a parpadear más rápido ya que el flasher la función que hace es que dependiendo de la carga que tiene parpadea más más rápido o más lento por eso es que cuando ponemos las las este las intermitentes parpadean a un ritmo constante a pesar de que pues de los cuatro focos uno esté dañado sigue teniendo la misma carga entonces pero cuando ya ponemos las direccionales la carga pues se disminuye porque ya nada más es un solo foco ya no son dos entonces ahorita vamos a a ver este físicamente cuál es la direccional que ya no está funcionando ok entonces voy a abrir el switch y voy a poner mi direccional izquierda vamos a la parte del frente y como pueden ver esta direccional ya no prende prende la de mi tercer foco pero esta es muy es una resistencia muy pequeña la que tiene entonces no le ayuda de nada a esta que ya tengo aquí abajo ok vamos a la parte de atrás y pues la direccional de atrás está funcionando bien entonces tenemos que reemplazar el foco de los cuartos delanteros que amigos pues para cambiar el foco vamos a utilizar un desarmador plano vamos a este a darle vueltas a los tornillos y por la parte de atrás tiene unas tuercas vamos a agarrar la porque ya salió uno lo ponemos aquí arriba y agarramos también la otra tuerca y tornillo y ya salió también ok con esto sale la mica y para aquí para sacar el foco lo único que hay que hacer es hacerle presión y girar hacia abajo y sale el foco ok entonces pues miren ya se ve como está quemado el foco ya está quemado el filamento no sé si se alcance a ver o se alcance a percibir pero ya uno de los filamentos este ya está ya está despegado entre las dos patitas que tiene ya no está haciendo contacto ya nada más tenemos que está haciendo contacto el de un cuarto el de los cuartos ok entonces vamos a reemplazar el foco bueno amigos pues para el reemplazo de del foco tenemos que tener en consideración la potencia que que es o los watts para los que tiene que estar diseñado aquí me marca que es un foco de 12 volts 21 fleca 5 watts esto quiere decir 21 21 watts para las los cuartos y 5 para los perdón 21 para las intermitentes y 5 para los para los cuartos ok entonces este en base a esto tenemos que comprar el reemplazo del foco ok 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 pues aquí tenemos el foco nuevo como podemos ver el foco tiene 22 este como puntos uno está más arriba que el otro se encuentra más abajo se encuentra más arriba ok entonces tenemos que tener ese ese esa misma posición tenemos que ponerla en el socket entonces el socket también tiene esa posición entonces en mi caso de este lado es el lado que va más hacia abajo ok entonces este pues ya con eso voy a introducir el foco y voy a hacer presión y voy a girar hacia arriba para que se enganche ok ahí ya quedó voy a prender las luces para ver este que esté que esté funcionando correctamente ok pues ahí como podemos ver ya están funcionando adecuadamente las direccionales la de la defensa y la que tengo aquí en mi en mi faro de tres focos ok entonces ya nada más vamos a colocar la tapa bueno amigos pues con esto terminamos el vídeo de por qué se aceleran las luces de las direccionales espero que la información les sea de utilidad si te gustó el vídeo déjame un like y no olvides compartirlo en tus redes sociales si tienes alguna duda comentario o sugerencia déjamelo en la parte de los comentarios o búscanos en facebook como bolsa electric si todavía no sigues el canal no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones recuerda que cada semana estaremos subiendo un vídeo nuevo no te pierdas el siguiente vídeo donde hablaremos de cómo cambiar las plumas de los limpiaparabrisas en menos de 5 minutos y y y y y y y y y